Manita, tía, te debes una fortuna, porque sin tu ayuda no hubieras sido así. Mientras bailabas, lujitas inspiradas, tan bellas las palabras que le llegué a decir. Él es el rey de todos los jovenchas, él tiene la receta que a mí me hace feliz. Tú has hecho un riquero en mi alma tan desierta, en unas incineras lo que eres para mí. Mágica luna, bailamos amasados, juntos y pegados, así que mando. Mágica luna, bailamos y bailamos, a punto del pecado, según la ley de Dios. Mágica luna, Mágica luna, Mágica luna, Mágica luna. Mágica luna, bailamos y bailamos, a punto del pecado, según la ley de Dios. Regalame otra luna que se parezca a ti Eres capaz de darme el baladizo Y de cuberme el piso con solo sonreír Tú has hecho un clima en alma tan desierta En una si supieras lo que eres para mí Mágica luna, bailamos abrazados Tan juntos y pegados, así que en la gloria Mágica luna, bailamos y bailamos A punto de pecado, según la ley de Dios Mágica luna Mágica luna Mágica luna Mágica luna Cae la magia en cerradilla Que necesito tu compañía Viral de una brilla para mí Oye, mamá, tú sos eterno Así que si quieres me esperas Si no te espero Estaba escrito el grito a fuego Otro camino seguirá Busando celos a menos La luna ya no me queman la paz Que no soy de la tarde y celoso De mi fortuna Estar en el camino Estar en el destino En la gloria Y tú sos eterno Y tú sos eterno Y tú sos eterno Sigue y que te sigo